Hoy estamos en un entrenamiento de la selección argentina, esta mes vivo están todos en el Inter de Miami. El Inter de Miami casi completó el completo en el espacio que ha pasado en el año 20, que tienen que llegar a las horas, en el caso de Sandro Martínez, en el caso de Couto y Romero, que tuvieron que realizar trámites para solicitar tu visa, después tuvieron que ir primero a Buenos Aires, luego a Europa y luego a la ciudad de América. Con todo, Juan.